Vamos a hacer visibilidad en los geosets, en las partes, en los modelos de Warcraft 3 Vamos a hacer nuestras notas, ahí les voy a explicar un poco como hacer de la manera más sencilla posible para ustedes Vamos a abrir el Warcraft 3 Model Editor y nuestro modelo que es el modelo para todos los ejemplos que voy a usar de ahora en adelante Voy a ir acostumbrándose, esos pectorales Entonces vamos a ir a Animaciones, vemos que le hemos puesto en Animaciones y vemos como es que tiene colores Recuerden que anteriormente les he explicado como poner colores a los geosets Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a visualizar las animaciones en Sequence Manager Windows, Sequence Manager Ahí vemos que son los frames, los frames como ya les he explicado anteriormente son los números que abarca una animación Hay tutoriales más largos que explican, hay tutoriales donde es más detallado Esta es la manera más fácil y rápida que requiere como forma de repaso explicarles que es cada frame O sea, todo lo que va en una secuencia Agarramos una notita y vamos anotando en el Sequence Manager Windows, Sequence Manager, están todas las listas de nuestras animaciones Eso es lo que vamos a necesitar La animación ataque va de 5 a la 20 Y vamos a ponerle, ¿por qué le pone 0, 0? Porque 0, 0 es que no se va a ver Ya eso vamos a ver cómo queda después Porque 0 significa que no se va a ver invisible 1 es visible Ahora vamos por la siguiente animación Que es la animación de muerte 21 a 30 Es decir que no se ve Y la siguiente, la animación de hechizo Que va del 31 Y le vamos a poner 1 ¿Por qué le ponemos 1? Porque queremos que ahí se vea lo que El geoset animado que vamos a poner Eso lo voy a explicar Vamos anotando Esto lo voy a explicar Hay un PDF que he hecho también Más detallado Para que puedan ver Cómo desaparecer armas Cómo desaparecer partes de los modelos Cómo hacer ciertos efectos Donde aparecen Y dónde es específicamente Donde van a aparecer Donde no Anotamos todos los datos que tenemos Y lo que vamos a hacer es En nuestra notita del costado Vamos a trabajar en eso Si no, no, no pongo muchos más Más comentarios Porque tengo que ser específico En lo que estoy En lo que se está mostrando En todo el procedimiento Vamos a anotar Aquí estamos anotando ¿Por qué? Si animación de En cualquier lugar es así Entonces vamos a ir poniendo Porque 0, 1 Que se ve Y que no se ve Vamos a ver el procedimiento Luego Vamos a marcar Control Clic izquierdo Vamos a la animación Ahí se nos va a marcar ¿Qué número de geosetes? Como hemos visto anteriormente Así marcamos los geosetes Para saber qué es geosetes Y para ponerles una animación Ahora vamos a ir a Window Geosetes Animation Manager Para eso tenemos que saber El nombre del geosetes Ya sabemos ubicarlo Entonces Vamos a crear Un geosetes animado nuevo Vamos a seleccionar Lo que hemos visto Y ahora vamos a ir A este lado derecho A ese lado ¿Qué vamos a hacer? Ahí vamos a poner Lo que hemos copiado Y como vamos a poner Lo que hemos copiado Pues ahí Vamos a aceptar Aceptar Ya tenemos todas esas marcas Tenemos en cuenta Y vamos a visualizarla Con las animaciones Esto se hace visible En las animaciones Miren, miren El cabello No aparece el cabello Solo en ciertas animaciones Donde tiene que aparecer Recuerda donde le puse uno Y era una animación de hechizo Ahí es donde tiene que aparecer Ahí solo ahí debería aparecer En las demás no O sea, es como usar un arma Le pongo un arma Y usa en ciertas animaciones Y en otras no En otras aparece en la espalda En otras aparece en la mano Les voy a explicar En el PDF Está mucho más detallado Esa es la manera específica Y clara Precisa Exacta De usarlo Pues Ya llegamos al final Ya vamos a llegar al final Esa es la explicación Que se les hace A los 0, 0, 0 Y los valores 1 ¿Sí? Espero que lo hayan disfrutado Que sigan ahí Y pues Les voy a dejar Los líneas de los modelos Pero ahora ya no quiero dejar Ya no quiero dejarles Porque no dejan comentarios Y nada Y eso lo hago más que nada No por Porque me muero por los likes No Y lo hago para enseñar Enseñar Lo poco que he aprendido Y pues Que me gustaba antes Y algunos también que les gustan Y pues compartirlo con ustedes Cuídense mucho No salgan tanto de casa Y nos vemos en la próxima